Música Hola a todos chicos, bienvenidos, soy Blesur y voy a empezar con una noticia muy importante Por cierto ya estoy de vuelta en España Una noticia muy importante que tiene que ver con la compatibilidad de Pokémon XEY con Pokémon Rubio Mega y Alfa Zafiro ¿Por qué? Porque Game Freak había dicho que aunque las dos versiones nuevas iban a ser compatibles No habría ningún parche, no habría nada que hiciera que se fueran compatibles para soportar las nuevas Mega Evoluciones Y esto nos tiene bastante preocupados porque no sabemos si al final íbamos a poder jugar en Pokémon XEY con las nuevas Mega Evoluciones o no O si el jugador de Pokémon Rubio y Omega íbamos a poder combatir cuando tenéis intercambiado con ellos o cosas así Así que voy a contaros poco a poco de qué va Empezamos con las batallas Las batallas en línea funcionarán de la siguiente manera Cuando un jugador de Pokémon Rubio y Omega y Alfa Zafiro se estén combatiendo entre ellos, entre Pokémon Rubio y Omega y Alfa Zafiro No habrá ningún problema, ningún tipo de restricción Podrás usar cualquier nueva Mega Evolución, ataques, objetos, todo Todo seguirá como hasta ahora en el Pokémon XEY Que se puedan jugar sin ningún problema, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando esté un jugador de Pokémon X o Y esté combatiendo contra un jugador de Pokémon Rubio y Omega y Alfa Zafiro Es decir, sí que habrá restricciones Por ejemplo, las nuevas Mega Evoluciones no podrán ser usadas No se puede usar las nuevas Mega Evoluciones si estás jugando contra un luchador de Pokémon X o Pokémon Y Si tú eres el usuario que tiene el Pokémon Rubio y Omega o Alfa Zafiro Lo mismo con el objeto y lo mismo con ataque o habilidad nueva introducida en esos remakes Además, el área del combate está totalmente separada Es decir, que habrán dos diferentes Una para Rubio y Omega y Alfa Zafiro Y otra para combatir contra los jugadores de Pokémon X y Pokémon Y Tanto el amistoso como el combate por puntos Aparte, habrán dos ligas totalmente diferentes Una para Rubio y Omega y Alfa Zafiro Y otra para Pokémon X Y hay dos ligas diferentes en combates por puntos La primera solamente será disponible para los jugadores de Rubio y Alfa Zafiro Y solamente permite usar Pokémon capturados de esa región O sea, de ahí, de ese juego No puedes transferirlos, ¿de acuerdo? Solamente es ahí, en Pokémon Rubio y Omega y Alfa Zafiro Y en la liga de Pokémon X y Pokémon Y Se permite usar los Pokémon que hemos capturado Tanto en Pokémon X y Pokémon Y Como los transferidos de Blanco y Blanco 2 O Negro y Blanco Y ahora vamos a pasar a los intercambios Que también habrían dudas Al intercambiar entre Pokémon Rubio y Omega y Alfa Zafiro ¿De acuerdo? No habrá casi ningún tipo de restricción Solo con a lo mejor algún objeto especial o no intercambiable Sin embargo, si quieres cambiar entre Rubio y Omega y Alfa Zafiro Con el X y el Y Sí que habrá restricciones parecidas a las de las batallas Lo mismo, no se puede dar ningún intercambio en ningún Pokémon Que lleve consigo un nuevo objeto introducido en el Remakes O que haya aprendido algún movimiento solamente de ese Remake Por ejemplo, yo creo que será Buceo, por ejemplo, ¿vale? Y luego por ahora se desconoce cómo funcionarán las otras funciones Como el PSS o el intercambio prodigioso O incluso el Global Travel Station No se sabe aún más información Y por último, quería daros un poquito de información sobre el Banco Pokémon Como ya sabéis, el Banco Pokémon remueve los objetos de todos los Pokémon Antes de almacenarlos Por lo tanto, no habría problema con los nuevos objetos y Mega Evoluciones Ya que le quitaría el objeto para pasar a Rubio y Omega y Alfa Zafiro Sin embargo, no sabemos aún nada Con los Pokémon que tengan aprendido algún movimiento especial Así que chicos, esta ha sido otra pequeña noticia Con más información sobre los Remakes Y esta vez también añadiendo cosas del XL y comparado Si había compatibilidad o no Con muchas cosas que aún no sabíamos Espero que os haya ayudado muchísimo Mando un fuerte abrazo Y luego vamos con Garin ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!